Hola amigos de Colibrí, los saludo a su amigo Roberto del Pío Alvarado y bueno, nada más invitarlos a que se sumen al deporte, que bueno, los ayuda a alejarse de las drogas, de las adicciones y bueno, que es una manera muy sana de estar bien, de estar en forma y bueno, les mando un saludo y un abrazo fuerte.